¿Qué edad tengo? Adivinen, 94 años y no se lo cuenten a nadie. La verdad es que los 60 años es una sorpresa detrás de la otra. Yo había hecho teatro, mucho teatro, pero no había hecho televisión. De repente me meto en este mundo increíble que es la televisión, me escala, brilla y me lo dice todo el mundo. Pero no es algo natural, no es algo que se produce, es algo que tiene que ver con la fe que tiene uno en la vida. ¿Has visto cosas más hermosas que brillen tus cabezas?